Muy buenos días querida familia angelical, la Escuela Holística Integral Cristal Arcoiris les da la más cálida de las bienvenidas a esta meditación de gratitud infinita. Gracias, gracias, gracias por ser parte de nuestro sano, iluminado y bendecido despertar espiritual. Hermanos, es y será nuestra disciplina diaria antes de cada meditación, curso, taller, lectura de cartas, terapias o actividades que la hermana Sol y mi persona, Samira, les indiquemos amorosamente que filtren toda información, despierten a su guía interior, a su maestro, a su yo superior y sientan y piensen si es para ustedes. Estamos para apoyarte, si así tú deseas, a tu despertar consciente, a salir de la ignorancia, al camino de la luz eterna, de la luz del Padre, Diosa, Madre. Comencemos. Ubícate en un lugar silencioso, en el que puedas estar tranquilo, no seas interrumpido. Recuerda que esto es para tu más alto bien. Coloca tu mano izquierda al corazón, la altura del corazón, y tu mano derecha, la palma, en tu frente. Inhala, lenta y suavemente. Exhala, suavemente. Inhala, paz, 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 paz. Inhala, paz, 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 paz. Inhala nuevamente. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, y exhala, suavemente. Desciende, rodeándote, rodeándote de una energía amorosa en todo tu alrededor. Desciende tu mano derecha por encima de la izquierda. Inhala, inhala, exhala, oh poderosa presencia de Dios, yo soy. Me acojo a tu luz, que inunda toda la tierra, que inunda mi vida, que inunda mi mente, que inunda mi espíritu y mi alma. Irradia y destella tu luz, rompe las cadenas de la oscuridad y de la superstición. Cárgame con la gran claridad de tu radiación de fuego blanco. Yo soy tu hijo, yo soy tu hijo, y cada día me convertiré más en tu manifestación. Oh, llama de la brillante y dorada. Oh, llama tan maravillosa de contemplar. Yo soy el que brilla en cada célula de tu cerebro. Yo soy el que todo lo activa en la luz de la sabiduría. Fuente de iluminación que fluye incesantemente. Yo soy, yo soy, yo soy iluminación. Inhala. Y exhala suavemente. Desciende tus manos hacia tu chacra raíz, ubicado debajo de tu área sexual, en forma de cuenco, la mano derecha encima de la izquierda. A la santísima gloria de Dios, a los siete arcángeles, al ángel abundia y a la sagrada divina providencia, hoy agradezco, humilde y sabiamente, por la sanación y conocimiento adquirido en estos nueve días de trabajo interior, con la energía de la abundancia, la prosperidad, la riqueza, el dinero, el éxito, la co-creación y manifestación de mis más anhelados sueños y proyectos. Soy eternamente bendecido y bendecida, amada y amado, querido, custodiado y protegido, y por ello quedo eternamente agradecido, agradecida. Inhala y exhala. Arcángel Uriel, sosténme con la energía del merecimiento. Arcángel Uriel, con tu manto de invisibilidad, cubre mis bienes, que de malos ojos sean libres y de la codicia ajena protegidos estos queden. Amado Arcángel Uriel, solo la luz dorada, amarilla, cubre mis pensamientos abundantes. En ti me abrazo y te pido que me guíes, porque yo puedo. Arcángel Uriel, todo con amor se logra, por eso te pido que lo que he logrado hasta este momento quede sellado por siempre por tu rayo rosa. Amado Arcángel Uriel, por lo sanado, liberado, soltado y curado, gracias, gracias, gracias. San Miguel Arcángel Uriel, de ti obtuve el valor, la fuerza y la determinación, el altruismo, viene de ti, poderoso Arcángel. Nunca me faltes, nunca te vayas de mí, yo contigo, tú conmigo, y así juntos, bajo la luz del Altísimo, caminemos. Amado Arcángel Uriel, por el Padre, por el poder de cambiar, mejorar, transformar, depurar, mis emociones. Por si siento en algún momento energía de carencia, transmuta estos pensamientos y dirígelos hacia la riqueza y la prosperidad. Gracias, 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 por el poder de yo soy el que soy, y la fuerza del Dios eterno, y bajo la gracia de la gratitud eterna, hoy, yo, di tu nombre por favor. Agradezco, 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 por lo que soy, por lo que tengo, por lo que sé, que va a llegar a mí. Familia de luz, Dios bendiga, tus bienes, los multiplique, y de todo mal los libre. Gracias por estar, gracias por compartir, somos familia, somos luz, somos unidad. Sus hermanas, que los aman con el corazón, Sol y Samira. Amén.